Ságate al pulta, digo yo que me lanzará pa'lante Y me ha lanzado mucho más pa'rriba de lo que yo pensaba Ah, bueno Claro Ehm... Pues... Volaré ¿Sabes? Y ya Vale, ahora te ha dejado entrar Era eso entonces, a lo mejor te... A lo mejor cada vez que salgáis de la partida Toca reiniciar Porque... No sé Se raye y se piense que sigue centro o algo Es por lo que se le vende Tampoco me estallaría La verdad Joder, le pasa a Minecraft, ¿sabes? Claro, pues ya está Nada más bien ¿Qué pasa en un montón de servidores, eso? Vale El material es que... Antes de nada, ven, ven pa'ca Voy Ehm... UT... Ehm... Era con este Va a recibir Cinco de esto ¿De qué? ¿De qué? Ehm... Espérese, ¿por qué no lo he soltado? Cinco de esto, dije ¿De qué? Ehm... ¿Por qué no lo suelta? Cinco Pa' puto suelo, coño Ahora Vale Exacto, esto es el banco de trabajo Necesitas resina, creo, también Resina y fibra, eso es lo que falta Es súper barato, tío Y ya, pues El coso este de arcilla se hace en el molino Creo que había visto En el molino Mortero de arcilla En el molino Está bueno Ahora desmantelo el pico de... De... De Silex Pues... Voy a hacer primero el horno de piedra Dale Y hacemos cocina buena, ¿no? Supongo Diría yo, ¿no? A ver, necesito... Necesito... Esto Necesito... Ya está, no necesito más ¿Cuánto necesito? Cinco morteros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Oh Y ahora en el horno podemos hacer quitina pesada De loco Vale O sea, podemos conseguir quitina pesada A ver, tienes arcilla Seis Normal, normal Sí, por eso es... Un cambio a descubrir Ahí Vale Ya está, todo Vale Bueno, a ver, se va a sacar Eh... Diez piedra... ¿Qué? No, que me va a sacar todas las estructuras Ah, vale Ladríos de piedras y tal ¿Tienes piedra encima? Eh... No, por ahí, por aquí, creo Vale Sí, aquí Ahí en todos los cofres, literalmente Sí Un día de estos, a lo mejor sería lo suyo hacer como... Pequeños almacenes ¿Sabes? Pequeñas casas y poner arriba Piedra ¿Cuántos ladrillos quieres? Eh... Te digo Diez Perfecto Solamente te ha costado la vida Nada más Vale Vale Eh... Esto en teoría Según lo que pone aquí Es comida Así que lo coloco aquí, ¿no? Hostias Pues de hecho, sí Es comida Que... 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 Esto no lo podemos hacer... Eh... Aquí No ¿No? No, aquí son los otros ¿Dónde se supone que podíamos hacer exactamente lo mismo? En ningún lado Solo aquí ¿Me he juntado? Ah Bueno, bueno Hola, las... Que estas carabezadas llenan un huevo Ya, me lo estoy dando cuenta Setenta Le robé a uno, justo una Antes O sea, que... Cazula de la plebe Buena es Cazula de la plebe Joder Atípica Alcazuola Of plebe La verdad Vale Pues... Y ahora tocaría Hacerse Tremendo Hornito Para esto necesito Eh... Voy a partirle la boca A... A otra Mierda seca de esas Cuca A otra cuca De allí al fondo Y... Ahora voy Voy contigo Venga Listo A mí me salta Montes Estoy dentro Está tonto Está tonto Está tonto El junior este Vale ¿Para dónde es? Eh... ¿Ves dónde está Mirbeck, no? Sí, mira, te explico ¿Ves dónde está Mirbeck? Sí Pues suda de eso ¿Ves dónde está el abejorro? Este que casi nos mata Bueno, que a mí me ha matado tres veces A mí me ha matado, sí Eh... Pues tírale... Al norte ¿Vale? Dereza y izquierda O arriba No, norte es arriba Vale Un poquito hasta que veas algo como... Una zona como más oscura Sí Entonces, giras el ratón un poquito a la izquierda ¿Sabes que a la izquierda de Mirbeck hay cucarachas también? Ah, sí Sí, porque antes me he encontrado ¿Pero cucarachas de la tocha? Es que yo sepa, sí Ah Pues vamos, pues Vamos a ver Yo tengo marcado la zona donde me los encontré Y me equivoco, me cago en tu padre Bueno Como me está gustando el puto juego de mierda, eh O sea No, coño Como pano ¿Eh? Como pano Coño Y todavía faltan actualizaciones Que ahí está la wasa Ya En esta zona, por cierto, es la... Vale, sí, es aquí Es aquí, es aquí, es aquí Donde... Pille yo En la zona de... De las vallas Que a lo largo de besotana Joder ¿Eh? Que besotana de algo Sí, 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 sí Alvispon Nos podemos llevar bien Estoy luchando por mi vida ¿Dónde estás? Luchando contra un alvispon Vale, es aquí Vale, es aquí Vale Vale A por la cuca ¿Qué, qué, 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 qué ¿Para dónde va? A ti Da igual ¿Está muerta? Está muerta Vale Eh... Nos falta uno Y tenemos el horno Y ya nos olvidamos Vale La peparecha está Por aquí Eh, espérate Aquí hay hierro Vale Mira Para que veas cómo es Es esto Esto te da fragmentos de hierro Y así vas a hacer Ah, vale Hola, Bea ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esto qué es? No, árbol joven Cuidado Vale Vale, ahí hay otra cuca Esa es la última que tenemos que matar ya Vale Vale Me bloqueo Vale Pues ya tenemos para hacer el horno Vale Pues ya como quieras Nos quedamos farmeando un poquito Volvemos Volvemos, volvemos Y ya está Has pillado esto, has pillado esto Pues vámonos Eh... ¿Es que hizo? Se ha ido, literal Ha saltado para arriba Esquizo Hola, esquizo Vámonos, esquizo Es verdad que no tengo marcado el árbol Que nos hemos ido a parla Hostia, tío El otro día calculé Eh... Más o menos Cuánto... Si yo me fuese de vacaciones ¿Cuánto podría aguantar? Con todo lo... Que tengo ya Podría hacer tres viajes Como los que hice a Cataluña Tío Me cago Encima todas las series que... Que estoy subiendo ahora Están... Funcionando Sí Con lo cual estoy como... Hola Que ven él ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso pensaba yo ¿Cómo que tenemos nejo? Espérate, espérate ¿Hay dinero entre medias Que se pueda ganar? Porque entonces me interesa ¿Qué cojones? Hostia, pues al final Sí que vino Pero solo al final Bueno, a ver Pero eso es como en todos los trabajos ¿No? Quiero decir Oye Esquizo Esquizo Ven Esquizo Eh Mirale a vida del esquizo Tío Me cago Esquizo ¿Qué se ha tirado del árbol? Ah, no Pero están tontos ¿Qué le pasa al esquizo, tío? Quédate aquí, Julián Quédate aquí No, no, no No, no No, no No, no No, no No Vale, pues Mi gente Me falta resina Espérate F Eh Resina Ahora te imaginas que... Vale, vale Ahí es resina Eh Mi gente Nos falta piedra XD Espérate Mira, pues No tenemos altamontes a la brasa Porque me cago en Dios Contos altadontes Ahora sí Mienten Estás preparado Ojo, eh Ojo No sé si estás listo para esto Dale Tenemos la fragua ¿Tenemos algo? Eh Ah, no La fragua no la tenemos La fragua la desbloqueas Eh, sí Quitalo y ponlo Arco de quitina Vale, bien Vale Por... Aquí podemos hacer Quitina pesada Y carbón Sí, no, no Eh... La quitina pesada Se hace con carbón Y con arcilla Se puede hacer fragmentos de hierro Y lingotete de hierro Vale O sea Hostia, pero O está más Hacer el fragmento de hierro Que ir a recolectarlo Eh Suele pasar Hostia Vale, el lingotete no da nada Ah, no, sí La piscina de adivinación Me acaba de dar Mira A ver Dime Ah, flecha larga Y laberinto de saltamontes Del uber Laberinto ¿Qué? No sé Se hace la fragua Arco compuesto cortapiedras A ver ¿Y cómo se hace la fragua Todo esto? El arco compuesto Hace 20 y 25 Eh Pues me va a comer la polla Vamos a hacer La fragua ya O sea Es Cuerda de fibra ¿Tengo fibra encima? No Eh Tienes Un mortero a la arcilla O bueno Todo el mortero a la arcilla Que tengas Tengo arcilla Así que hago esto Espérate Eh ¿Cuántas necesitas? Eh A ver Es que con eso Hacemos la quitina pesada Vale Pues Cuanto más mejor Tengo tres Bueno Pues podemos hacer algo Te la dejo aquí Sí, por favor Aquí tienes Vale A ver Pillo Tengo tres Tengo tres Pero bueno Vamos a ver Hostia puta ¿Has pillado tú la cuerda? No Tiene que estar en un cofre Que en teoría la he pillado yo Ah Pues no sé Pero me pone que no Eh Bien Vale Vale ¿Tiene elementos de hierro ahí? Eh Los tengo yo encima Tiene Treinta y tres Dame Un Cuántos posos No todos Pero No Bueno Te da todos Ahí se va a tener el montón Cuánto necesito Vale Ya está Eso No sé cuánto se ha gastado ¿En verdad? ¿Cuánto se ha gastado? Habría 33 Quedan 27 Ah No, has gastado casi Bien, vamos Diablo Toma No Vale Voy a coger piedra Eh Lo digo que sea Voy a Pillar fibra Entonces No sé dónde está La guarda de fibra Que supuestamente Pilla A lo mejor Están algunos cofres Atrás No, no, no Que supuestamente Lo he pillado En plan Del cofre Del arcón Ah Pues no sé Pero en mi inventario No nos da A ver Esto no sé qué es Pero bueno Vamos a ponerlo aquí Eh Cabrillo de piedra Voy a pillar más piedra Voy a pillar más piedra Por si acaso ¿Qué pasa? Esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para cambiarte Trajota Ah Vale O sea Por si no te mola Para hacerte algo Sí ¿Puedes creer que creo que llevamos tanto tiempo sin pillar piedra? Que a este paso nos vamos a quedar sin piedra Suele pasar Suele pasar Y cinco morteros de arcilla Necesitamos para hacer la fregua Voy a por la arcilla Porque ha gastado toda ¿Verdad? Sí Tampoco hay mucho Pero sí Le he gastado Te veo diciendo Sí Le he gastado Ah Vale Era saltar Para allá Bueno Se va a hacer de noche Casi que ya Creo A ver Ah no Supuestamente por la mañana ¿Qué coño? Ah Bueno ¿El reloj ¿Para dónde va? ¿Para la izquierda O para la derecha? Pues buena pregunta No sé Porque en uno quiere decir que vas a enochecer ya Y en el otro quiere decir que va Que acaba de amanecer Ya es por si uno No tiene sentido ¿No? Pero ¿Sabe poder volar infinito? Ehm Es una chita Claro O sea Esto Ahora sí Si lo combinas Con lo que dijiste tú De saltar